Bailamos cuando quieras chiquito Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Y puro sabor Gracias por ver el video